Master 40 llamando a este escenario del equipo Team Bikes, Riders and Fun desde Cholula, Puebla. Él es Cornelius Goertz. El aplauso para él, quinta posición. En el cuarto lugar, Scorpion Steve desde Villa Vicente Guerrero, señores. El aplauso para Sergio de Pancingo. En la tercera posición, DT Yoshuan. Vamos a Puebla con un tiempo de dos horas, cuarenta y cinco minutos, cuatro segundos. Tercera posición, Miguel Ángel Sánchez. Un aplauso para Miguel Ángel, por favor. En el segundo lugar, del Impact Team León Guanajuato, por un tiempo de dos horas, cuarenta y cuatro minutos y treinta y dos segundos. Él es Carlos Alonso Lerman Ponce. El aplauso para él. Y nuestro primer lugar de Master 40, dominando la pista Popo Bike, con un tiempo oficial de dos horas, treinta y nueve minutos, treinta y cinco segundos. Desde Miss Antla Ponce, México, José Guadalupe Cruz de Lupillo. Autoridades, Nuestra Reina y Princesas proceden a premiación. JAR enfermedades, Nuestra Reina y Princesas property de επιplacidad. Devo protonarán a premiación. Y LO owneta para협 des альfiel soles. ETH WEST faites un segundo lugar de нишra.